Las bolsas europeas han cerrado la sesión de este martes con caídas en torno al 1%, mientras el IBEX 35 ha perdido un 1,38, perforando el soporte de los 10.920 puntos. Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG, señala que el principal factor explicativo para las caídas de este martes se encuentran los excesos alcistas de los dos últimos meses, que hacen prácticamente imposible que el ritmo de subidas continúe a la misma velocidad. Para este analista hay dos factores que aumentan las probabilidades de que las caídas tengan algo más de recorrido que las que vimos la semana pasada. Estos son el mal momento que está atravesando Wall Street, muy perjudicado por el temor a que se acelere la primera subida de tipos por parte de la FED y la reaparición de la incertidumbre en torno a Grecia. Por su parte, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, indica que el selectivo ha perforado el soporte por la mínima. Tras este movimiento, no descarta que el índice intente buscar apoyo en la zona de soporte de los 10.650 puntos. Eso es todo, más información en Bolsa Manía. Gracias por ver el video.